No a las pegatinas de las cubiertas de los libros, no a las pegatinas en cubiertas de los libros. Me da igual que sea una etiqueta para clasificarlo o la etiqueta del precio. Por favor, intentad evitarlo, ponerlo en el interior de la solapa o en otro sitio, por ejemplo, por aquí dentro, que no molesta si no lo puedes quitar, pero es que aquí, como no lo puedas quitar, es un fastidio. De hecho, muchas...